Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar Que te empiecen a abrazar, que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele Que te saquen a bailar, que te empiecen a apretar Que te empiecen a abrazar